María, Madre de Amor María, Madre de Amor María, Madre de Amor Cuida nuestros pasos, nuestro caminar Luz radiante y bella, enséñanos a amar María, Madre de Amor, Madre de la Luz Guíanos, oh Madre, llévanos a Jesús María, Madre de Amor, Madre de la Luz Guíanos, oh Madre, llévanos a Jesús Concedenos, oh Madre, tu amor y protección Cantando esta pregaria, acoge mi oración María, Madre de Amor, Madre de la Luz Guíanos, oh Madre, llévanos a Jesús María, Madre de Amor, Madre de la Luz Guíanos, oh Madre, llévanos a Jesús llévanos a Jesús Gracias por ver el video.